Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La iniquidad de los amorreos Y vamos a ubicarnos en Deuteronomio capítulo 2 versículos 18, 19 y 20 Dice así la palabra del Señor Tú pasarás hoy el territorio de Moab, a Ar Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes Ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón Pues a los hijos de Lot la he dado por heredad 20 Por tierra de gigantes fue también ella tenida Habitaron en ella gigantes en otro tiempo A los cuales los Amonitas llamaban Zunzumeos Bueno, aquí ya están prácticamente en la marcha Ya están en la actividad Ya están en la conquista Pero el Señor sigue dando instrucciones Instrucciones muy claras Y aquí hay una de ellas Que por favor no tocaran a los Amonitas A las otras tierras y a las otras personas Si había que tocarlas ¿A qué nos referimos cuando si había que tocarlas? Vamos a Deuteronomio capítulo 2 versículos 33 y 34 Dice así Esta es una declaración que se puede poner en tela de duda ¿Cómo es probable que Jehová de una orden tan drástica Sin misericordia, sin piedad, agresiva, grosera Una orden de un comandante que En otras ocasiones se dice que es amor Pero acá la orden es Arrebaten No tengan misericordia De estas ciudades De estos habitantes Acaben con ellos Hombres, mujeres Y niños ¿En dónde estaba realmente La diferencia Si es que la había? Bueno Cuando se lee el contexto Del por qué estas ciudades Debían ser Arrasadas y conquistadas Por el pueblo de Israel En realidad comprendemos un detalle Estos habitantes habían colmado Habían rebasado ya La misericordia de Dios En realidad Las iniquidades De estas personas Habían sobrepasado el límite De aquella gracia de Dios Y Dios Y Dios les había dado tiempo Claro que les había dado tiempo Sí Aquellos 400 años Que el pueblo de Israel Estuvo de esclavo en Egipto Eran la oportunidad Para estas personas De arrepentirse Y de clamar Y de buscar Perdón en Dios Pero no lo hicieron No lo hicieron Y por eso Llegó el momento En que debían ser O recibir Una justicia Dios te ha dado más de un año Estoy seguro Mucho tiempo Para que tú y yo Podamos ir a Él Y buscar perdón en Él Pero llegará el momento En que también Se hará justicia Y Dios dirá A estos sí A estos no Todo depende Qué actitud Hayas tomado En vida Yo te invito A que hoy te arrepientes Y encuentres Perdón En Cristo Jesús Que así sea Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación